Voy a empezar a llamar lista chicos, buenos días a los que van llegando, espero que estemos atentos, voy a iniciar el llamado a lista. Gracias. Buah. Yo que hago el décimo y le di fue al sexto. Profes, yo te iba a decir porque estabas el décimo. No sé, se volvió loco ese computador. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Está como loco mi computador hoy. Sí, profe. Yo también dije que le pasó a esto. Bueno, ahora sí. Buenos días, Arisa. Arisa, buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Presente. Buenos días, Ávila. Buenos días, profe. Presente. Gracias. Buenos días, Barbosa. Helen Barbosa, buenos días. Buenos días, Barrios. Barrios, buenos días. Barrios. Presente, profe. Dale, listo, hermosa. Gracias. Su hermana me acabó de escribir, pero no miré el mensaje. Buenos días, Blanco. Blanco, buenos días. Buenos días, Casallas, Eric. Erick, Casallas. Gracias. Buenos días, Casallas, Michelle. Presente, profe. Gracias. Buenos días, Cáceres. Diego Cáceres. Buenos días, Castiblanco, Nicole. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Charri. Hola, profe. ¿Cómo le ha ido? Hola, buenos días. Profe, si me he extrañado o no. Sí, Diego. ¿Cómo has estado? Muy bien, profe. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bien, bien. Gracias a Dios. Listo. Charri. Charri está por ahí. Buenos días. Gracias, qué pena, Charri. Sí, profe, acá. Buenos días. Gracias. Delgadillo, buenos días. Delgadillo. Buenos días, Espejo. Espejo, buenos días. Buenos días, Flores. Alex, buenos días. Buenos días, Púquene. Púquene. Buenos días, Púquene. Gracias. Buenos días, Galeano. Galeano, buenos días. Buenos días, Giraldo. Galeano, buenos días, Cristina, Vicente. Ok, buenos días, Hernández. Profe. Buenos días, Hernández. Buenos días, profe. Dime, hermosa. Profe, qué pena es que yo acabo de entrar, pues ya me llamaste a lista. Apellido, por favor. Delgadillo, profe. Sí, mi amor, ya te había llamado. Dale, no te preocupes. Ya te cambio aquí la... Dale. No, gracias, profe. Qué pena. Dale. Dime, Gurtado. Profe, yo nunca te ha falto. Jiménez, Laura. Laura Jiménez. Martínez, Jailín. Presente, profe. Gracias. Montoya, Ángel. Naranjo, Robinson. Presente. Profe, yo no podía entrar porque estoy desde hace rato entrando por el internet y no podía. Dale, mi amor. Apellido. Espejo, profe. Listo, hermosa. Gracias, chico. Páez, buenos días. Buenos días, profe. Gracias, buenos días, Patiño. Presente, profe. Gracias, buenos días, Peña. Peña, buenos días. Buenos días, Pérez. Pérez, buenos días. Buenos días, Pineda. Profe, si yo le digo que entré a la reunión, ¿vale? Es que no ha entrado. Dale. Buenos días. Presente, profe. Dale, buenos días, Prieto. Presente, profe. Buenos días, Quevedo. Quevedo, Cristian. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Piñones. Buenos días, profe. Buenos días, Aarón. Buenos días, profe. Buenos días, Rodríguez Mesa. Buenos días, Romero Nicole. Buenos días, profe. Buenos días, Rubiano. Buenos días, Rubiano. Buenos días, Rubiano. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Sánchez. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Sierra. Buenos días, profe. Buenos días, Tobar. Profe, pero él me acaba de decir que se le acabó la luz que ya... Tobar qué, profe. Profe, Tobar qué. Gracias, viejito. Luna, ya, ya. Gracias, hermosa. Tobar, Andrés. Tobar, Andrés. Presente, hola. Gracias. María Camila, ¿tienes cusa? No, profe. Buenos días, presente, profe. Ah, sí, pero el miércoles. Ah, ok, lista, hermosa. Velasco. El miércoles y el viernes, profe. O sea, que mañana no nos vemos, descarada. Uy, profe. Mañana no nos vemos. Yo les digo descarados no por ser grosero, sino que me gusta el término, no sé. Yo les digo descarados. ¿Listo? No sé si está bien. No, no, no. Velasco, Juan José. Presente, profe. Gracias. Vergara, Carol. Presente. Dale. Y Reyes, Angie Lorena. Reyes, Angie Lorena. Profe. Es que como no pude entrar a la clase y acabé de entrar. ¿Me regalas tu apellido, por favor? Peña Toledo. Dale, Peña, no te preocupes. El hermano del señor Breiner. ¿Alguien más acabó de llegar, por favor? Conste. Dale, dame, listo. Bueno, chicos. Espero el día de hoy. Tengan la mejor actitud, la mejor vibra para todas estas cuestiones que vamos a llegar a hacer. Pero antes de iniciar mi clase, pues como el día de ayer no nos vimos con estas hermosas damas. Entonces, chicas, quiero desearles desde el área de español un feliz día de la mujer, a esa conmemoración, a ese proceso de libertad, a ese proceso de derechos y deberes que ustedes han realizado y las mujeres que han venido hacia atrás. Pues para ir saliendo del machismo, ¿cierto? Y teniendo, pues, hoy voz y voto en varios escenarios, como lo es de pronto ser presidenta, ser abogadas, ser arquitectas, ingenieras, médicas, en fin, la carrera que ustedes decidan. Entonces, chicas, esta conmemoración es para ustedes. Entonces, que todos los días se sigan sintiendo poderosas, enfocadas en su proceso y muy críticas. Esa es la gracia del género femenino, ¿listo? Que no se deje atrás del género masculino. Entonces, chicos, a respetar esas damas y, pues, para sus mamitas también, si están ahí escuchándonos, espero, pues, tengan y hubiesen tenido un bonito día, ¿listo? Bueno, ahora sí arrancamos en forma. Más adelante va a llegar el día de nosotros, ¿cierto, caballeros? Después nos celebran a nosotros el día del hombre, ¿ok? Para que lo tengamos ahí presente. Chicos, chicas, vamos a hablar de algo que estábamos... Dime. ¿Cuándo es el día del hombre? ¿Cuándo es el día del hombre? Pues, el día del hombre es todos los días. Ah, no, mentiras. Creo que más o menos en 15 días, 8 días, 15 días, se celebra también el día del hombre. También, en el día de marzo. ¿No se han olvidado de eso? Se celebran las fechas, pero ya no saco de dudas, se celebran como en junta. Esto tiene que ver algo como en el género, que no se puede quedar un género detrás del otro, entonces me da mucha risa. Profe, no se hacía en bachillerato y se hacía lo mismo, pero cuando estábamos en presencial, todo tenía que poner cuando era el 19 de marzo. El 19 de marzo, profe. Por eso. Entonces, en la otra semana de arriba, yo espero mucha chocolatina, no mentiras. Esperamos que el hombre es chocolate. Profe, pero, profe, pero, yo escuché por ahí que el día de la mujer era el 19 de marzo, entonces lo pusieron el 8, ¿no? Lo que pasa es que en el mismo mes hemos tenido como tal la liberación de los dos géneros, se le puede llamar. La mujer ha dado esas críticas hacia la vida y, por ende, pues, festejan. Pero, ojo, no es festejar que, ay, las mujeres, no. Es festejar que en este día, bueno, ayer, hace mucho tiempo, las mujeres tuvieron que vivir ciertas situaciones que les permitieron hoy en día a ustedes, a sus mamás, a sus tías, bueno, a sus abuelitas, poder opinar, poder participar, poder votar, poder salir de hacer los oficios de la casa, poder ir a trabajar, poder educarse, poder hacer otras cosas. Eso es la conmemoración del día de la mujer. No es que, ay, no, tan bonitas las mujeres, no. Hay que tener ese sentido a lo que hicieron ustedes. Obviamente, ustedes son hermosas, pero, sin embargo, hay que seguir cultivando lo que han hecho en el proceso. Profe, me acuerdo cuando estaba, no sé si en bachillerato lo hacían, pero cuando estábamos ahí, creo que desde, como, bueno, siempre, y cuando era, por ejemplo, el día del hombre, nosotros teníamos que dar 500 pesos, y cuando era el día del hombre, cuando el día de la mujer, teníamos que darnos otras 500 pesos. Ah, sí, para hacer los jean days y esas cuestiones, ¿cierto? Sí. Ah, y una vez fue que todos dieron 500 pesos para mariachis, algo así. Uy, hola, mejor dicho. Les cuento aquí, hermosos y hermosas, que me caen bien, que el día del hombre se debe celebrar, es el 19 de noviembre. 19 de noviembre. Consulté y dice que el 19 de noviembre es el día como tal del hombre, ¿cierto? Le faltan muchos días de noviembre, le faltan demasiado. Yo no sé, de aquí a noviembre si ya estamos en el colegio, espero una chocolatina, no, mentiras, no es tanto. Bueno, hermosos y hermosas. La manzana. Bueno, está bien porque estoy sufriendo ahí del colon, le recibo una fruta, está bien. Bueno, muy bien, chicos, vamos a empezar a trabajar ahora sí, ya no vamos a dar más carretos. Bueno, me van a poner atención. La semana pasada estábamos trabajando un tema, ¿cierto? Que ya lo voy a poner en discusión y tenemos que hacer un taller hoy en las dos horitas, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Y mañana, pues, ya les tengo programada, pues, como una actividad pequeñita para hacer. El día de hoy hay que subir la evidencia, ¿ok? Hermosos y hermosas para que lo tengamos presente. Entonces, nos vamos, por favor, tomen los apuntes que usted considere necesarios para la actividad que se viene, ¿cierto? Entonces, 9 de marzo, nos tuvimos, ya esto está que buena, ¿no? Y meta número 2, seguimos con la meta número 2. No, no es un problema que se habrá hecho acá nunca de ver, ¿no? Dale, no te preocupes. No te preocupes. Recuerden que ya va a ser un año, el 19 de marzo cumplimos un año en pandemia. Ya cumplimos un año en pandemia, el 19 de marzo. Ruiz, sí. Ruiz, sí. Yo, pues, el 19 de marzo toca partir una tortita al COVID. Al COVID. Al COVID de Colombia, muy bien. Bueno, chicos, entonces. Profe, toca cantar al COVID. Gracias por hacernos una vida imposible. Ahora sí la rompiste, pero bueno, bien. Me gusta que tengan ese ánimo. Bueno, bebés, para entrar en calor. Ahora sí. Vamos a recordar cositas rápidas de lo que hemos hecho hasta este momento de español. ¿Listón? Entonces, iniciamos. En su proceso, ¿cierto? En su proceso de constancia, de interacción. ¿Usted qué es lo que primero hace? ¿Qué hace cuando usted está bebé? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Qué hace usted? ¿Cuándo qué, profe? ¿Qué pasa? Una moto por aquí no me voy a escuchar bien. ¿Cuándo usted está chiquitico? ¿Cuándo está bebé? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Profe, puede llorar? ¿Qué palabra? Profe, Guillén. Dime, Karen, que no te escucho. Eh, pues, no sé, quiero llorar, dormir, comer. Pero después de llorar y dormir, ¿qué hace? Empezar a dormir. Comer. Comer. Caminar. Para dormir. Para dormir. La primera palabra. Espérame. Cristian, por ahí estaba diciendo algo de palabras. ¿Sí, Cristian, me falló? Eh, no, profe. No falló, no falló. Listo. Entonces, me van a poner atención, chicos. En el proceso, en el que usted empieza a interactuar, ¿cierto? En esta tendencia de usted ser bebé, ¿cierto? Empiezas a emitir sonidos, ¿cierto? De acuerdo a lo que escuchas. Empiezas a decir ma, pa, tetero, cama, sí, ya, en fin. Tú empiezas a tener una variedad, ¿cierto? Ya cuando conoces el objeto, ¿cierto? Y el sonido, ya empiezas a utilizar eso, ¿cierto? Ya empiezas a utilizar esa cuestión. Bueno, cuando ya la utilizamos, ¿qué hacemos? ¿Qué empieza a hacer uno cuando ya utiliza esas palabras? ¿Qué empieza a hacer? Oraciones. Empezamos a formar, ¿cierto? Simples o compuestas de acuerdo a la situación que se me plantea, ¿cierto? Y cuando yo ya tengo oraciones, ¿qué hago? ¿Qué sigue después de las oraciones? ¿Palabras? Pero las palabras ya están teniendo. ¿Párrafos? Leemos. Empezamos a construir párrafos, muy bien. Ya conozco las palabras, sé que voy a organizarlas en oraciones, y ya en las oraciones, pues, vuelvo un párrafo, la forma de escribir, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto en clase, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Listo? Sí, señor. Ok, entonces, para que hoy tengamos claro, vamos a tener una pausa en algo que está dentro del párrafo, ¿cierto? Y es el tema que nos corresponde, pues, hablar como tal el día de hoy, ¿listo? Cuando hablamos del párrafo, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es el párrafo? Ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es el párrafo? ¿Profe, es un texto conformado por cuatro líneas o por cinco? Sí, tiene una extensión, sí, tiene una extensión. Yo, profe, creo que... Este conjunto de varias oraciones, profe. Es la estructura de varias oraciones que van unidas para transmitir un mensaje. Ok. Profe, ¿escribimos eso? Tiene, dime... Profe, ¿escribimos eso? Ya les voy a enviar la foto, sí. Tiene varias oraciones y de acuerdo a las oraciones, hablan de un tema, ¿cierto? O de varios. ¿Quién más iba a participar por ahí? ¿Quién? ¿Qué más tiene un párrafo? Profe, ¿quién tiene reglas ortográficas? Sí, hay que escribirlo, hay que escribirlo, corto, hay que escribirlo. Ah, ok, gracias, profe. Lo que se llama... Reglas ortográficas, hay que cumplir con estas reglas ortográficas, que es el tema que estamos viendo, ¿cierto? Hay que cumplir con esas reglas ortográficas. Profe, también el inicio, el inicio, el final y las oraciones, por decirlo así. Exacto, el orden que le vamos a dar, el orden al texto, el orden del párrafo. El orden que le vamos a dar a nuestro párrafo. El orden del párrafo. Listo para que lo tengamos a ver presente. Entonces me voy a quedar ahí estático. Recuerde que dentro del párrafo hay oraciones y dentro de esas oraciones tiene que haber una extensión de cinco renglones. No nos podemos pasar de esa cantidad, ¿cierto? Y que tenemos que tener claro, pues, el proceso que se está haciendo dentro de este párrafo para poder entender de quién están hablando. Si yo no comprendo lo que me están diciendo en la escritura, pues, mi lectura quiere decir que está mal. Y es donde vamos a estar a jugar hoy, ¿cierto? Para que el párrafo tenga sentido. ¿Qué dice temas de...? Hablan de temas. Tiene varias oraciones. No, 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 tiene levantada. Hablan de temas o varios. Hablan de temas o varios. Reglas ortográficas. Orden de temas. Estoy para que hay... Perdóneme un momento. Espérame, espérame, espérame. Cuando quiera hablar, porfa, levante la manito porque es que esto parece como si yo estuviera ofreciendo mercado u otras cosas. Porfa, qué pena. No quiero ofender a nadie que haga esta acción. Qué pena. Pero pues yo estoy solamente brindando un saber. No estoy comprando ni nada por el estilo. Porfa, levante la reacción de la mano. Si quiere hablar. Si no, no voy a tenerlo en cuenta. Porfa. Voy a revisar quién levantó la manito. Qué pena con ustedes. Hasta el momento ninguno ha levantado la mano. Porfa. La persona que quiera hablar, le doy la opinión. Es que se ve mucho desorden. Listo, Cristian, te escucho, dale. Profe, es que yo solo iba a decir que ahí cuando usted escribió varios, que ahí parece como si fuera baños. Vamos, vamos a entrar en ese. Es que estamos en el aire de la... Ok, listo, no te preocupes. Ok. Bueno, chicos, ahora sí. Entramos ahora sí en lo que usted debe conocer. Dentro de estas oraciones tenemos algo que usted hoy tiene que identificar y se llaman palabras. ¿Cierto? Esas palabras, antes de que usted iniciara, tenían un sonido. ¿Cierto? Sonido, palabras, párrafo. Todo se vuelve un conjunto. Todo se va volviendo un conjunto. El sonido, ¿qué nos dice? Que tenemos unas vocales, ¿cierto? Unas vocales y tenemos unas consonantes. ¿Cierto? Sonidos entre vocales y consonantes. Cuando yo ya hablo aquí, tengo que tener presente que la palabra, ¿cierto? La palabra tiene un sinónimo, ¿cierto? Tiene un sinónimo. Profe, ¿cómo hace un sinónimo? Pues es el significado, ¿cierto? El significado que yo le doy a la palabra. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Es el significado que yo le doy a esa palabra. Ejemplo. ¿Listo? La palabra es así. Para que lo tenga presente. Voy a poner aquí el ejemplo. Silla. Usted automáticamente reconoce que esto es una silla, ¿cierto? Que esto es una silla que tiene cuatro patas y tiene un espaldar, ¿cierto? Está compuesto de madera o de hierro, el material que sea. Pero también sabemos que la silla en ocasiones no tiene espaldar, sino solamente pues tiene la forma de la posición para sentar, ¿cierto? Eso se llama significado, ¿cierto? A esa palabra yo ya le tengo ese significado. Pero, ¿cómo hago yo para empezar a meterme acá? Pues sencillo. Si usted no tiene claro el sonido de la palabra, pues no va a poder hacer, ¿qué? Uso de la escritura dentro de un parque. ¿Se me hago entender, chicos? ¿Sí me están entendiendo o no? Sí, doña. Me devuelvo. Listo, Carlos. Ponme cuidado. Si tú estás en el colegio, en la casa, cuando eres bebé, ¿cierto? El ejemplo más claro es ser bebé. Tu mamá... Ojo, me decís. Cuando tú eres chiquitica, lo que tú primero haces es que conocer las vocales y las consonantes. La M con la A, ma. La P con la A, pa. Entonces, usted empieza a asociar esos sonidos a esas palabras que su papito, su mamita, su tía, la profesora o el que sea le está enseñando, ¿cierto? Ya ustedes, pues, conocen quién es mamá, qué es papá, qué es silla, qué es mesa. Y de acuerdo a eso, tú empiezas a darles un significado, ¿cierto? El significado de las cosas que ves o de las cosas que te pasan, ¿cierto? Entonces, ustedes ya van identificando cómo se escribe a partir del sonido y qué significado tiene para ti en tu cabecita, ¿cierto? Todos sabemos qué es una silla, ¿cierto? Qué es una mesa, qué es papá, qué es mamá, qué es celular, qué es un libro, ¿cierto? Usted ya lo tiene en su cabeza, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, señor. Sí, señor, profesor. Ahora, ¿qué le estoy pidiendo yo? ¿Qué le estoy diciendo yo? Que necesito, que necesito, que para hacer esta función de crear párrafos, o sea, de que usted empiece a escribir, tiene que conocer bien cómo está escrita esa palabra, cómo está escrita. Si tiene B larga, si tiene V, si tiene G, si tiene L, si tiene M, si tiene P, si tiene Q. Si usted la conoce acá, le va a quedar más fácil hacer lo que viene, que es lo que estábamos trabajando la semana pasada, ¿listo? Yo necesito que les quede claro. Los sonidos me permiten conocer la palabra, y si yo la conozco, puedo escribir un paro. Pero si yo confundo las letras, que es lo que pasa a veces, y las vocales no las sé acentuar, pues empiezo esto, y empieza esta cuestión a perderse, ¿listo? ¿Qué es para dónde vamos? Ah, ok. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿qué necesito que se grabe? Las palabras. Hoy vamos a hablar de las palabras porque es el tema que estábamos hablando. Pero si no me conocen acá esto, es un proceso que están haciendo mal. Hay niños, y es el ejemplo que voy a poner hoy, así. Uno les dice, mapa, y el niño tiene un problema porque escribe maga. Y yo le dije, pues, mapa, no maga. Hay otros que hacen lo siguiente. Yo les digo, vaca, y me escriben, vaca con velar. Suena lo mismo vaca a vaca. Si suena igual, vaca a vaca. No, sí. Es el problema que les estoy diciendo. No, pero me entiendo la diferencia. Exacto. Obviamente se va a sentir la diferencia. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que se escribe de esa forma. Pero hay niños que llegan a bachillerato, llegan con estas falencias. Y yo no puedo permitir que un niño a esta altura, yo le diga vaca, y él me escriba vaca. No porque es que yo le estoy diciendo vaca, no. Vaca. ¿Me hago entender? Ojo con eso. Es para que me entienda. Si usted sabe escribir y escucha bien la palabra, va a poder asociarla, ¿cierto? Para que lo tenga presente. Y es donde vamos a hablar del tema del día de hoy. Que es lo que me interesa. ¿Listo? Recuerde, palabra tiene un significado en su cabecita. Y cuando usted se la dicen o la va a escribir, usted la pronuncia. Y eso se llama sonido, ¿cierto? Sonido, el sonido que emite la palabra. Ay, mamá, chica, no le tomé la foto. Ay. ¿Quién le tomó la foto? No, 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 no. Sí, 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 espérame, porque le iba a tomar la foto y me enamoré ahí escribiendo. Escribiendo. Me enamoré ahí, fue escribiendo. Y dirán, ¿no es que solo es el profe que le pasa hoy? ¿Listo? Ahí se la hacen. Claro, después de clase. ¿Los escribimos eso? Sí, sí. Porque los netos son para que tengan presente que esa significación tiene que tener claro el error que se puede cometer. ¿Listo? Bueno. Les voy a escribir un mensaje ahí. Recuerden que debemos escribir bien. Por eso, el ejemplo de vaca... Por ejemplo, debemos escribir bien. Por eso, el ejemplo de vaca... Y no es vaca. Estoy para que me entiendan en la foto ahí les envíe. ¿Listo? Ahora sí nos vamos a ir con lo que me interesa, que es el tema de la clase, y hay un taller ya propuesto, que es donde ustedes me va a hablar del estómago. Dice así, acento. ¿Qué es el acento? Recuerden que el acento es igual a la tilde, a la tilde, ¿qué se pone dónde? Se va a poner en las vocales. Tilde es igual a la vocal. ¿Cierto? Donde suena más fuerte esa intención, ¿listo? Esa intención de esa palabra al momento de utilizar la vocal. ¿Listo? ¿Listo, bebés? Sí, señor. Entonces, como ya vimos que tenemos un sonido para las palabras, ahora vamos a decir qué palabras de las que usted domina o de las que usted conoce, tienen esa tilde marcada en esa vocal. Y hay unas reglas. Entonces, decimos que tenemos las siguientes formas de ponerle tilde, ¿cierto? Porque hay unas formas de ponerle tilde a las palabras. Entonces, vamos a iniciar con las palabras agudas, ¿cierto? Agudas. Tenemos las graves o llanas, ¿cierto? Así se les conoce. Tenemos las esdrújulas. Y las sobresdrújulas. Exactamente. Y las sobresdrújulas. Profesor, ¿cómo que...? Dime. Cami, ¿qué veo? Levanta la mano. Dime. ¿Te escuchas? Yo, profe, lo hiciste y yo preguntarle qué significaba alguna de estas tipos de acento. Bueno, de palabras. Profesor, ¿lo copiamos? Sí, señora, para que se acuerde. Hermosa. Cristian, perdóname, pero es que te entendí como raro. ¿Qué sí? ¿Qué, qué, qué, qué? Es que, perdóname, se me fue la paloma. Profesor, ¿qué por decir algo te pregunta? Entonces, ¿qué son las palabras agudas? Entonces, ¿era para yo responder lo que preguntaba la... Espera mi momento y ya lo hacemos. ¿Listo? Espera mi momento. Yo hago esta tablita para que los abuelitos de la tercera edad se acuerden de que esto lo vimos la semana pasada. O sea, ustedes. Listo, Cristian. Ahora sí. ¿Qué son las palabras que tienen el acento agudo? ¿En dónde es? ¿O qué es? ¿Cuál es la regla? Profesor, son las palabras que llevan el acento en la última sílaba. ¿En la última sílaba? Sí, en la última sílaba. Y solo se los coloca a tilde si termina en N, en S o en vocal. N, S o vocal, ¿cierto? Sí, señor. S o vocal. Muy bien, señor Cristian. Que tengan en la última sílaba N, S o vocal, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. ¿Listo, chicos? No quiero que tengan errores ahí. Por ejemplo, la palabra camión, ¿cierto? La palabra camión. Separemos. C-A-M-I-ÓN. Cumple la palabra porque termina en N, ¿cierto? Y la regla nos está diciendo que no sirve. Y la vamos a poner tilde en A. O, camión. C-A-M-I-ÓN. ¿Listo? ¿Listo? Por favor. ¿No es necesario copiarlo? ¿Necesario... Para mí, ejemplo. Otro ejemplo. C-O-R-T-E-S. ¿Listo? C-O-R-T-E-S. Termina en S. Termina en S. Y la vocal, pues lo acompaña. Y está en la última sílaba, ¿cierto? Miren. Última sílaba. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Listo? Pero, bueno, profe, que si yo me lo puedo copiar es que yo ya tengo el significado de todas estas y tengo como cinco centros de cada uno. ¿Listo? No, es solamente para acordarnos dónde va la vocal, ¿listo? ¿Dónde va la tilde en las actividades? De clase, el internet. Bebé, estamos trabajando el acento, recordando que es el acento que vimos la semana pasada, ¿listo? Ah, profe, 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 entonces español es una palabra aguda, pero no lleva tilde, ¿cierto? Español, español, español tiene tilde, ¿estás seguro? Español. No, 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 profe, o sea, que si es una palabra aguda, creo que es una palabra aguda, pero no lleva tilde. No, porque recuerda que la regla nos dice, para que sea aguda, tiene que terminar el inni, ese, o la vocal como tal. Ella, como termina en L, es más, es más que... ¿Sobre esdrújula? ¿Sobre esdrújula o esdrújula? Esdrújula, profe, esdrújula, perdón, perdón. Termina en esdrújula, ¿listo? O guay, pero esdrújula, este español esdrújula, no le vamos a poner el acento porque ella solita hace la fuerza, español. No está diciendo, español, ¿cierto? Está normal, español. Ella no requiere tilde, ¿listo? Bueno, profe. ¿Alguien recuerda que son las graves, chicos? ¿Qué son las graves? ¿Alguien recuerda que son las graves o llanas? Yo, profe, las palabras que terminan en vocal, N o S. No, profe, yo... Yo, 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 se lo suplico. Dale, habla, tranquilo, habla. Profe, son las que tienen, primero que todo el acento, en la penúltima sílaba y se les puede colocar la tilde siempre y cuando no terminen en N, ni en S, ni en vocal. En la penúltima sílaba no pueden terminar en N, en S o en vocal. Creo que es así, ¿cierto? Creo que terminan en, ¿cómo es que se llama? En, perdóneme que me acabé de confundir, ¿me confundiste, me confundiste? Las estrújulas terminan en Z y X, ¿cierto? Me confundí, me veo. Ejemplo de estrújulas, entonces, tienen el acento en la penúltima sílaba y no se acentúan cuando las palabras que terminan en N, en S o en vocal. Y las estrújulas son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba y que todas las palabras estrújulas se acentúan. Ojo, espérame, 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 abuelito de la otra serada. Las graves o llanas van en la antepenúltima sílaba. Penúltima, profe, la antepenúltima sílaba. No, profe, no, es en la penúltima, esdrújulas, antepenúltima y sobre esdrújulas pueden ser en la igual que esdrújula en la antepenúltima o en la primera, ¿no? Sí. Las graves las llevan en la antepenúltima. ¿Por qué en la antepenúltima? ¿Sí me hago entender? Antes de terminarse, la palabra. ¿Por qué? Porque su pronunciación es más fuerte. Por ejemplo, néctar. Por ejemplo, azúcar. Miren ahí la terminación. A-su-car. Antepenúltima tiene tilde. Azúcar. No ve en forma que no es antepenúltima, que es penúltima. Así es, eso es penúltima. A través de la llana, a través de la llana, me estás confundiendo, me estás volviendo loco, tranquilísima. No, profe. Lleva el acento en la antepenúltima vocal, antepenúltima vocal, antes de terminarse. No, profe, está la penúltima. La penúltima sería la... La penúltima y después antepenúltima. Profes, por eso, hasta la última, antepenúltima, y decía... Tranquilos, tranquilos. Profes, por eso, lo decía, penúltima, penúltima y antepenúltima. Por eso, las drúgulas y las sobres drúgulas tienen algo en conjunto. Terminan, o se les acentúa la tilde, ¿cierto? Se les va a poner la tilde en la última, antepenúltima, en la penúltima... No, profe. En la penúltima sílabas, bueno, usted me está confundiendo, en la penúltima sílabas. Sí, señor, profe, es... Sí. Penúltima, antepenúltima, profe, la dame un poco. Última, antepenúltima, y la penúltima... No, última, penúltima y antepenúltima. Exacto, profe. Última, antepenúltima y penúltima. Uy, eso se ha perdido la tilde. Espérenme, les explico, hola, espérenme, espérenme. ¿Por qué les digo la penúltima? Porque las drúgulas y las sobres drúgulas tienen la caracterización de poner la tilde al iniciar en vocal o estar de segunda. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, la palabra árabe. Árabe. ¿Dónde lleva la tilde? En la A. Inicia con la vocal. Y a eso le llamamos la penúltima. Penúltima, antepenúltima y última sílaba, miren. No, profe, se pronuncia de derecha o izquierda. La B es última. La R y la A es la penúltima. Y la A es la antepenúltima, profe. No seas tan necio, por favor. ¿Qué? Sí. Uy, este abuelo descarado. No me pone cuidado. Que sí. O sea, para que me entiendas. Última sílaba, NOS, la terminación. Graves y llanas van como en la mitad. Y esdrúgulas y sobres drúgulas van al inicio. Puede ir al inicio o al lado de la primera consonante. ¿Listo? Por ejemplo, la palabra lógico. Lleva la tilde ¿dónde? ¿Dónde lleva la tilde lógico? Lo. Lo. Por eso. Entonces, está de primera. ¿Cierto? Porque la regla nos dice que estas dos las llevan al iniciar la palabra. Sea de primeras o en la primera vocal, cerquita, cerquita de la consonante. No podemos irnos más allá. ¿Cierto? La siguiente palabra también nos puede servir. Cédula. ¿Dónde lleva la tilde cédula, chico? Cédula. ¿Dónde lleva la tilde? En la C. Ah, por eso. Pues no, profesor, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que las palabras graves o llanas llevan el acento en la penúltima. O sea, no se dice antepenúltima, se dice penúltima. Y las esdrúgulas solo llevan el acento en la antepenúltima, que es en la tercera sílaba. Y las sobres drúgulas son las que llevan el acento igual que en las esdrúgulas en la tercera sílaba, que es antepenúltima. O si no... La primera es última. La segunda es el... Antes y la última sí, la última, no hay más. O sea, penúltima, antepenúltima y última. No sé cómo... No, no, no. Cristiana está, ¿qué se dice? Es una última, penúltima y antepenúltima. ¿Cómo se ponieron tanto? ¿Cómo se salió? Última, antepenúltima... No, profe. Última, penúltima y antepenúltima, profe. Bueno, listo. No te preocupes. La gracia es que hubieses comprendido que la tilde para las agudas va al final cumpliendo la regla de la N, S o vocal, ¿cierto? Para las graves, hay que ir en la mitad de la palabrita. No puede estar ni al final ni al principio. Tiene que estar en dónde? En la mitad, ¿cierto? Y para las estrúgulas, tiene que ir en la primera vocal, cuando es muy fuerte la entonación de esa vocal, o en la segunda vocal que acompaña la consonante. ¿Listo? Como para que te acuerdes ahí, no tienes tres. Sí, pero las graves pueden terminar como la segunda sílaba, contando de derecha a izquierda, porque si una palabra tiene cuatro, las graves serían la segunda. Recuerden que las palabras pueden tener sílabas, pueden tener dos sílabas, tres sílabas, cuatro, seis, ocho, hasta diez sílabas pueden tener las palabras. ¿Listo? Más adelante les voy a hacer como la función para que tengamos presente, pues, que hay muchas palabras que entran dentro del proceso. ¿Listo? Pregunta. Vamos a ver. La palabra alegría, 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 ¿dónde lleva la tilde? La palabra alegría. En la I. ¿Y qué tipo de...? Choco en la I. ¿Qué tipo de características? ¿Es aguda, drás, estrujula o...? Profea. Profea aguda. Profea aguda. Alegría, seguros, alegría. ¿Alegría? A...legría. ¿Pregunta, presta, 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 presta? ¿Alegría? ¿Agudas, profe? Sí, aguda. Profea aguda. Sí, aguda, presta, presta. ¿Alegría? Profea aguda. ¿Agudas? ¿Aguda o grave? Aguda. Aguda. También está... ¿Qué es lo que se termina en vocal? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se termina en vocal? Es lo que se termina en vocal. Ojo acá, bebés. La regla dice... Para tocar mirar las diapositivas. La regla dice... Para que les quede claro. Agudas termina en N, S o vocal al lado, al lado de una consonante. ¿Cierto? Pero, alegría está una vocal, otra vocal y una consonante y una consonante. ¿Qué tipo de palabra es? No es aguda. No es aguda. Ah, profe, es grave porque... Es grave porque... Ah, profe, es grave. Es grave porque, miren, hay dos vocales y aquí puede decir que termina. O sea, aquí tiene que terminar en vocal o en N o S. ¿Listo? Para que lo tenga presente y no se me confunda. Bueno. Ahí tratamos de hacer un barrido matándonos con la penúltima y antepenúltima. No, sí, profe, no entendí. No, profe, no entendí. Es capaz de... La verdad es que de las agudas que tiene que ser al lado de una consonante y que de las... Algo así, pues. No entendí. Ok, con cuidado. La regla dice, Luna, que las agudas para poderles poner tilde, o sea, poder decir ahí va a la marcación, tiene que terminar en N, S o vocal. N, S o vocal. Si no termina en N, S o vocal, es otra de estas. ¿Listo? Para que lo tengas presente. Para las graves, ¿qué nos está diciendo? Puede terminar en otras letras, en otras letras, menos en N, S o vocal. ¿Listo? No puede terminar, pues, como tal en N, S. Entonces, la tilde viene en C. ¿Dónde viene en C? ¿Quién está hablando? Profe, la tilde. Profe, la tilde la tiene... Perdón. El profe, la tilde la tiene en la I. Entonces, yo creía que era aguda. Pero lo que no entendí fue que era grave. ¿Por qué? Porque es grave porque termina con dos vocales. Mira las dos vocales. I, A, I, A. ¿Listo? Por eso es una... Es grave. Profe. O sea, que cuando es grave tiene que terminar en dos vocales. Claro, porque no son por ti. Profe, cuando es grave toca... Siempre. O sea, que cuando es grave... Escucho... Escucho... Toca que termine en dos vocales. Profe, ¿puedes...? Sí, por lo general, la grama... Sí, profe, ¿y por qué así terminan solo en una vocale? Voy para allá. Espérame. Puedo meter cuidado. Puedo meter cuidado. Vamos a desviar el micrófono. Para las graves... Ay, pero voy a hablar y abren los micrófonos. Porfa. Para las graves o las llanas pueden terminar en las siguientes letras, chicos. R, E, L, Z, ¿cierto? Porque terminan en otra consonante, C de casa. O en vocal puede utilizarse, ¿cierto? Pero la tilde, la tilde va a ser la marcanción en la antepenúltima. Aquí, ¿cuál sería la última? Alegría. Profe. Alegría. En la antepenúltima. Nectar, pues, viene la E, ¿cierto? Azúcar. Vendría antes de terminar la palabra. ¿Sí me voy a entender? Sí, señor. Terminar y determinar. Sí. Profe, yo pensé que era una aguda. Profe, yo pensé que era una aguda porque usted había puesto, corrido, gría. Entonces, pensé que era aguda porque también, pues, el acento lo entendí en el grí, pero como estaba muy conmigo, entonces pensé, pero cuando lo fui a pronunciar no me cuadraba. Entonces, lo separe y ahí fue cuando me cuadraba, yo dije, ah, es una palabra grave. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le recomiendo? Para el proceso de la tilde, recuerde siempre toda su vida. Si termina en N, S o vocal, es aguda. Si termina en otra letra, como la R y la L y la Z, la C de casa o una vocal, va a venir a ser grave o llan, ¿cierto? Y teniendo en cuenta lo que nos decía el compañerito Cristian, que las esdrújulas y las sobresdrújulas se tratan de parecer, pero la tilde va al inicio de la palabra. ¿Por qué al inicio? Porque la vocal está generando que ahí hay mayor fuerza para emitirla, hay mayor fuerza, ¿listo? Para que la tenga presente, ¿listo? Al inicio, en la mitad y al final, repito, agudas, al final, N, S o vocal, para las graves o las llanas, terminan en cualquier letra, ¿listo? Y la tilde se pone en la mitad, en la mitad, ¿listo? Y las esdrújulas y sobresdrújulas, la intención de la voz o de la vocal viene al inicio, inicio o al ladito del inicio, ¿listo? Para que lo tenga presente. Ay, abuelitos artrúdicos. Chicos, en el Classroom hay un taller, ya hay un taller. No, profe, pero es que hay un problema con ese taller. ¿Por qué? Profe, es que hay una parte en ese taller que dice, bueno, profe, puedo compartir cuantos días que no puedo, decidió casi hablado. Vale, sí, puedes compartir, dale. Profe, ¿qué dice abajo en graves y llanas? Graves y llanas, antepenúltima sílaba, mi amor, antepenúltima sílaba. Profe, mire. No estás compartiendo. Profe, ahí está, ¿no? Profe, yo sí lo veo. Espere, espere, abuelitos artrúdicos. Cristian, yo veo la presentación en blanco, o sea, en negro, no veo nada. Pero, profe, ¿se acuerda cuando había pasado algo así? ¿Se acuerda cuando hicimos el taller ese que tocaba separar las palabras por las oraciones? Sí, profe. Que algunas palabras aparecían muy arriba así, ¿no se veía? Con eso mismo estaba con esas, profe. Sí, profe. Aparece desde Néstor hasta Néstor, nada más. De resto, no. Listo. No se preocupen, ya les soluciono eso. ¿Qué tenemos que hacer en el taller? Sí, profe, lo que pasa es que tú lo haces en PowerPoint y a lo que tú lo haces así, entonces se escuadra. Se modifica, muy bien, hermosa, sí se modifica. Es cara o PowerPoint me la está volando. Voy a escarrillar ese PowerPoint porque no me dejan las cosas como de las... No sé por qué pasará eso. Pero entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Uy, ahora no me quieren apuntar. Cristian, ¿puedes compartir pantalla un momento, porfa? Cristian, ¿puedes compartir un momento de pantalla, porfa? Es que no me quiere dejar. Ya, profe. Vale, gracias. Porfa, vas a la actividad, porfa. ¿Qué tenemos que hacer? Súbelo un momentico, Cristian, súbelo un momento, súbelo. Dice ahí. Bájalo un momento. Bájalo un poquito, porfa, Cristian. Bájalo. Ahí, dice. Sigue el orden para poder cumplir. Este taller consta de dos puntos, dos puntos. Dice así. Con base en la explicación sobre el tema de la tilde, el aspecto ordena las siguientes palabras según corresponde. Solamente estoy pidiendo a usted... Uy, que suena para ahí. Solamente le estoy pidiendo que ordene. Agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. No le estoy pidiendo nada más. Agudas llevan la tilde en la vocal, en la vocal o en NUS, ¿cierto? Y va a lo último, la tilde. Esdrújula y sobreesdrújula la llevan al iniciar o en la primera vocal que aparece. ¿Listo? Puedes bajar al segundo punto, porfa. ¿Listo? ¿Listo? Y dice. Descanso y nos vemos a la una y veinte para empezar a trabajar eso. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Vayan a estar... ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! Gracias.